Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar. Estamos de regreso con la chisba. ¡Ah! Marica, hace días que no teníamos nuestra famosa sesión acá en mi canal, pero bueno, gracias por pasar. Suscríbanse, recuerden activar la campana de notificaciones si se suscriben, también comenten, siempre te contesto, comparte, regálame un like o un dislike, igual ayuda, y nos vamos enseguida con la presentación porque hoy tenemos varias cosas suyas de las que aún hablamos. ¡Ya comenzamos! El día 30 finalmente fue el Bring Back My Goals. Un asco. ¡Ay maricón! Hasta un live mío hablando mierda en Instagram. Está más entretenido y mucho mejor. Pero bueno, de todas formas, no lo digo yo, lo dice el público. Hicieron un poll, que en español es como una encuesta, y resulta que de los que están suscritos al Wow Presents en YouTube, supuestamente la encuesta arrojó que solo el 15%, ¡el 15%! O sea, nada de los suscriptores fueron los que miraron el programa. Y es que, ¡ay marica! Estuvo malo. Pero bueno, no sé ustedes qué pensarán al respecto. Déjenme saber en los comentarios. Y hablando de Tráeme de Vuelta a Mis Monstrillos, resulta que hoy acaba de salir la noticia de la boca de la mismísima momia, de que se está ya abriendo oficialmente el casting para la tercera, así como escuchan, para la tercera temporada de Drag Race UK. Como ustedes saben, ya la temporada 2 está grabada. Y de hecho, en el anuncio de hoy aprovecharon para asegurar de que esta va a lanzarse oficialmente en la primera temporada del próximo año 2021. Por eso, antes incluso de la propia transmisión de la temporada, es que tanto RuPaul como la producción del show ha decidido abrir desde ya el casting para la tercera temporada. Así que todas las británicas muevan esos bollos y audicionar y que al final todos podamos decir, ¡más vera! Y dicho sea de paso, ya que estamos hablando de UK, resulta que la mamá Ruca, quien más o menos ha regresado un poquitico ya a sus redes sociales, sobre todo al Instagram, pues ha atado a conocer también de que será la portada de la versión británica de la famosísima icónica revista Cosmopolitan y va a ser para la edición de lo que corresponde el mes de diciembre y enero de 2021. En la foto, una foto que ya hemos visto millones de veces, el mismo tipo de corte de vestido, el mismo maquillaje, el mismo pelo, pero de todas maneras sigue viéndose impecable la señora. Nadie le quita que ella de verdad que es la más perra entre las perras y de verdad que estoy feliz por ella porque al final, de verdad que muchos estábamos cagados. Porque que levante la mano, señores, el que no se embolsó en los pantalones, cuando nosotros llegamos a pensar en su momento que la vieja estaba siendo despedida, se iba a retirar y más nunca le íbamos a ver el pelo. Así que yo estoy feliz de que ella esté reapareciendo, de que esté ahí bien asegurada para futuras temporadas y aprovechando que también ahora estoy hablando de futuras temporadas, sé que andaba el rumor donde supuestamente la temporada 13 de Drag Race, la versión de aquí de Estados Unidos, se iba a estrenar el próximo 4 de diciembre. Pero de todas formas, esto ha sido desmentido por la misma producción, ya que ellos dijeron de que la temporada 13 no va a ver la luz sino hasta el año que viene. Pero aquí es donde entonces entra un poco, digamos como que a chocar todo esto, porque ellos dicen de que va a ser en la primera temporada del 2021, pero también están diciendo que en la primera temporada del 2021 va a salir la segunda de UK. Y ustedes saben de que ellos no van a lanzar UK al mismo tiempo que están lanzando América, Estados Unidos. Entonces, y es cuando yo digo, ¿no será que es verdad que la temporada 13 sí va a salir el 4 de diciembre y se lo tienen calladito? Porque pónganse a pensar, cuando tú dices la primera temporada del 2021, marica, eso para mí suena a enero, febrero, marzo, abril. De ahí no pasa. Entonces, si van a sacar supuestamente UK en esa primera temporada, en qué momento, en cuál, dónde, cómo y dónde, cuándo, es que entonces van a sacar la americana. Así que yo creo que vamos a esperar a ver qué pasa. Falta solamente un mes para el día 4 de diciembre y veamos entonces si es verdad que sorpresivamente lanzan una temporada 13 ese día o no. Así que seguiremos informando. Y como han podido ver por redes, sigue creciendo cada vez más la teoría de que se podría realizar finalmente un All Winners de RuPaul's Drag Race. Como ustedes saben, Bianca del Río no para de burlarse de todo este tema de la famosa edición de todas ganadoras en sus redes sociales. Pero ahora sí se ha estado hablando un poquitico más seriamente del tema, ya que la revista Gay Times salió en búsqueda de qué pensaban el resto de las ganadoras de la franquicia o al menos de casi todas las temporadas para saber qué pensaban ellas. Si lo harían, si no lo harían, si ni muertas, si lo quieren hacer. Y esto fue lo que muchas respondieron. ¿Bibi Sahara Bené? ¿Quién? Dijo, una temporada de ganadoras, nunca digas nunca. Dependerá de dónde esté y de lo que esté haciendo. Nada, no vas a estar haciendo nada. La perra, que perra, la perra, más perra. Y la perra seguía, que perra, la perra, más perra, que perra. La perra seguía y seguía. Taira Sánchez dijo, sacadme de la vida, no me incluyan en nada, olvídenme. Estoy muerta, es una comunidad tóxica, una comunidad vil, una comunidad hija de la gran puta. Y dijo, que ni muerta. Pero, nadie sabe. Al final del día, como dice el dicho, por la plata baila el mono. Raya piensa lo siguiente, creo que es una buena idea. Creo que a los fans les encantaría. Yo sería una de las que participaría, aunque no sé cuánto voy a aguantar. Ahora soy bastante gruñona. Bueno mami, eres gruñona, pero también bastante viejita. Y si sumamos a eso, que nunca bailaste, que nunca fuiste la gran cosa que ganaste porque Tyra Banks te ayudó. Es como que veo aquí una posible primera eliminada. Sharon Needles, después de la cancelada que le han dado, dijo que por supuesto que sí. Se iría solamente por el simple hecho de participar en el programa, ya que de hecho es lo más divertido que ella ha llevado a cabo en toda su vida. De Jim Monsoons, la verdad, nunca hemos sabido nada. Obviamente, ya todos sabemos lo que opina Bianca. Y en el caso de Violet Chashky, que ya en el pasado había dicho que no, que o sea, adiós ni muerta. Ella pues ahora dice de que ha recapacitado y que pensándolo bien, a lo mejor sí regresara, por lo menos para tener una buena experiencia. Ha dicho que no quería participar en un tipo de programa así, pero que como ahora piensa que va a ser divertido, cree que sí va a hacerlo y tener la experiencia documentada. El resto de las pendejas no se han pronunciado al respecto. De todas formas, también cabría la duda si las internacionales es como que se les daría un chance. Dígase las que han ganado en Canadá, cualquiera que sea la que gane ahora en Holanda, las de Tailandia, o sea, las de UK. Que no se sabe si todas estas niñas, pues es como que van a volver. Tampoco se sabe si también para un todas ganadoras se incluirían las que han ganado los All Stars. Yo creo que es válido que se les pudiera dar también una oportunidad. Pero bueno, aquí ya esto es ya. Nosotras aquí soñando despiertas porque honestamente yo no veo eso sucediendo. Digamos que por lo menos en los próximos tres años, quizás en cinco sí. Sí, como para ya cerrar históricamente como que por todo lo alto el programa. Pero no creo que ahora mismo es como que... No, no, no. Increíblemente, Trissi Mattel se convierte en la primera drag. En la primera chica de Drag Race que llega al millón de suscriptores en YouTube. Y marica, te lo juro que yo no me he tomado la noticia para nada bien. Yo, a mí me cae bien Trissi, a mí me gusta. Pero es como que me jode porque siento que se le ha dado todo muy fácil. Como que la tienen un poquito sobrevalorada. Porque marica, YouTube es duro. Y tú sabes cuánta gente de Drag Race tienen canales. Tú sabes cuánta gente está subiendo de verdad contenido bueno. Entonces, Tripsi, que es lo que... Ay, te acabo de decir Tripsi con P. Entonces, Tripsi está ahí en su canal subiendo puras pendejadas los dos o tres productos que tiene en su línea que nadie la compra. Y es como que se me hace que es un contenido como que muy meh como para que alcance un millón de seguidores. Pero obviamente está acodiándose de artistas famosos. Lleva cantantes. Hizo un episodio o dos o algo así con James Charles en el concurso de maquillaje. Y obviamente James tiene que, ¿cuánto? Casi 20 millones de suscriptores en el canal de él. Pues obviamente a ella se la ha hecho muy fácil. Más la fama que tiene por sí sola. Porque es verdad que el programa de ella con Katia mucha gente lo ve y lo disfruta. Pero recuerden que el verdadero protagonista de este show es la edición. No son ellas. Ellas tú les quitas la edición, mi amor. Y no son capaces ni siquiera de entretener a los asistentes de un funeral. A mí por quien más pena me da honestamente es por Willam. Porque creo que ese sí es un contenido bueno, rico. Donde el pájaro por años ha estado dando todo para cultivar a la comunidad. También para ser divertida, para ser cómica. Yo por lo menos particularmente he aprendido muchísimo de nuestra gente y de nuestra comunidad. Gracias al canal de Willam. Lleva haciendo YouTube años de años de años. Creo que casi acababa de salir de su temporada que fue la cuarta. Y todavía ahí está batallando, marica. Que se acerca, se acerca, se acerca. Pero aún no llega. ¿Cuándo le vamos a regalar el millón al pájaro? Síganlo, apóyenlo, denle todo. Que de verdad que el contenido de ella vale la pena. Y seguimos con la mamá Ruca, la cual será la nueva protagonista del nuevo volumen de la serie de cuentos autobiográficos Little People Big Dreams. O sea, gente pequeña, sueños grandes. Este editorial lo que hace es lanzar estos libros que de una forma divertida, con textos e ilustraciones, tratan de educar a los infantes, a los niños, a conocer, o sea, como que la historia real que hay detrás de gente famosa. Pero haciéndolo como que un poco más entretenido y desde un punto de vista más como que fantasioso. Que los niños piensen que están leyendo como que casi que un cuento de hadas. Pero en realidad es una historia que sí le ha sucedido de éxitos y triunfos a personas de carne y hueso. Y Fifi O'Hara resulta que ha bloqueado a Gia Gunn. ¿A quién le importa? A nadie. Pero tenemos que completar tiempo para que YouTube monetice el video. Ja, 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 ja. Fifi pues ha hizo público, que ahora obviamente, recuerden, se llamen Jeremy. Pues ahora Jeremy ha dicho público de que adiós Gia Gunn, de que estoy ya cansado, me tienes hasta aquí. Me tienes hasta la perilla de que uno gaste el tiempo tratando como que de educarte, de hacerte ver las cosas de la vida como son. Estoy parafraseando, ¿no? Literal. Y entonces es como que dice que ella está cansada de tirar palabras de cultura, de conocimiento, palabras para traer luz a cerebros opacos, pequeños, reducidos como el de Gia. Y que él está cansado de que sencillamente ella lo que siga haciendo sea recibiendo la información, limpiándose el fotelete con ella y tirándola hacia un lado. Entonces dice que él no quiere seguir perdiendo el tiempo con gente así, por lo tanto la ha bloqueado, la desapareció, la sacó de su vida. Porque dice que ella es una estúpida, es una inculta y que no quiere perder su tiempo con gente así tan baja. Yo no sé qué habrá hecho Gia, probablemente fue algo de las votaciones o sigue fajada por el tema del COVID, del coronavirus. Pero lo cierto es que sí, le dio su perra bloqueada y no he ido a mirar a ver si Gia ha respondido algo. Pero como viene de Fifi, probablemente Gia ni se enteró. Y ya llegamos al plato fuerte del video de hoy. Y sí chicos, como ustedes pueden haberse a lo mejor ya dado cuenta, la cosa por Holanda está color hormiga brava. Resulta que nuestro queridísimo Fred, el sucesor de RuPaul, la cosa más grande que ha pasado en toda esta franquicia, está envuelto ahora mismo chicos en un gran escándalo, al punto que el presentador ha hecho un post en sus redes sociales donde se disculpa y donde dice estar terriblemente arrepentido de todo lo que está sucediendo y pide perdón y ha desactivado los comentarios, todo, está que no quiere saber del mundo, no quiere saber de nadie. Yo espero que de verdad, pues él esté sencillamente aprendiendo a vivir con esta nueva realidad que le ha tocado de cerca y es que se ha filtrado un video íntimo que no se sabe quién lo grabó. ¿Será que fue Abby? Oh my God. Bueno, no sé, porque creo que el que le bajó los pantalones fue una mano blanca. Pero bueno, en el video se ve en la habitación a Fred y está con sus pijamas y vienen, le bajan el pijama, lo dejan en cuero, yo grité, me asusté, infarté, no por un gran miembro, sino de ver que no había nada de nalgas, era una espalda recta, plana, continua, pero bueno. De todas formas, él ahí con su pitico se pone a jugar con el pitico, se acuesta en la cama, prende al ato, comienza a ver no por y lo que más ha impactado es el uso desmesurado de marihuana. Recuerden que en Holanda la marihuana está al orden del día, o sea, tampoco quiero ser ofensiva porque ya una vez hice un comentario parecido y alguien que vive allá dice que tampoco es que la cosa es a la Bartola, es como que hay lugares para eso y que esto y que lo otro y que tal y tal y tal, pero igual tampoco vamos a ser hipócritas. Aquí se sabe de toda la vida que Amsterdam es mundialmente conocido por ser un relajo, por ser un bayú andante y caminante y bueno, pues entonces la gente allá es muy normal meterse su buen pitico marihuana y felices. Pero señores, lo que ese hombre se estaba fumando no era una cosita así. ¡Caballero! ¡Era un tuburuco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maricón era una cosa así! ¡Qué gruesa! Y ella se ve que es fumadora vieja, porque si ustedes vieron el video, se ve que él fuma, 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 jala, 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 y se ve que se tapa la nariz y como que lo sostiene dentro, como diciendo, para que de verdad me dé, o sea, el acereje es ADG. Y entonces, pues bueno, nada, ahí se ve él voladísima ida toda perdida y entonces, ojo, vuelvo y repito, en este país son un poco liberales, es como que quizás esto no vaya a afectar mucho en Holanda, pero, como la temporada se está viendo en todo el mundo, parece que ahí fue donde le tuvieron que venir como que a exigir un poquitico, porque obviamente ya en el resto de los países, una gente metiéndose un tuburuco de marihuana, en cuero, con el rabo al aire, un culo seco por detrás muy triste y lloroso, es como que sí deja muy mal parada su imagen. De verdad que eso se hizo súper viral en Twitter y bueno, pues yo, gracias a Dios, no sé ni cómo pude conseguir el video, porque la verdad que no me aparecía por ningún lugar, pero, gracias a ti, sabes quién eres, que me lo mandaste y entonces ya lo tengo en mi biblioteca personal y bueno, de todas formas, espero de que se solucione todo bien para Fred y espero que ojalá, de verdad, Dios, por favor, ayúdale para que no comete una locura. A veces la gente, cuando se le dan estos grandes escándalos, recaen en ansiedad, en depresión, en ataques de pánico, intento suicidas, ojalá y Dios permita y él, pues, se lo tome todo calmadamente, porque, señores, tú puedes caer en lo más bajo, tú puedes caer en una desgracia, pero, marica, hoy lloras, hoy te quieres morir, pero mañana ya no te quieres morir, solamente lloras. Y pasado, ni te quieres morir ni lloras, lo que te sigues acordando y te duele, pero la semana se te olvidó y el público es igual, la gente hoy la coge contigo y te acuchilla, te acuchilla, te acuchilla, ya mañana de 100 puñaladas te dan 50, pasado bajaste a 20 y en una semana la gente ni se acuerdan de que tú metiste la pata. Así que, de verdad, eso es lo que tengo que opinar respecto a esta situación. De todas formas, les recuerdo que este jueves es la gran final de la primera temporada de Drag Race Holanda, la cual, lamentablemente, no sabemos, no hay confirmado si habrá una continuación, como sí se han confirmado ya otras franquicias, tampoco sabemos si va a haber una segunda entrega de Canadá, pero bueno, la gran final de Holanda va a ser este jueves a las 6 de la tarde, así que los espero. Como ustedes saben, gracias a ustedes saben quién, a quien no se puede nombrar, me cerraron ya definitivo mi canal para transmitir este show, el Latin Drag Race, o me hice uno nuevo que se llama Anikar Leclerc, que lo estoy dejando aquí en pantalla, porque el mío, Anikar Leclerc, yo no puedo coger para eso, porque una, como que tú sabes, indisciplina más, y me van a despedir de por vida de Twitch. Entonces tengo ahí ese otro, búsquenme ahí, Anikar Leclerc, y ahí vamos a ver la gran final este jueves a las 6 en punto. Gracias por venir a La Chisma, los quiero mucho, los adoro, se me cuidan, suscríbanse, comenten, compartan, regálenme un like, y nos estamos viendo muy pronto con un nuevo video. Si quieren ver este maquillaje, como llegué hasta aquí, entonces no se pierdan mi próximo video del Coven de las 3 M's, donde con el maquillaje les iré narrando una historia de muerte y misterio. Por eso se llama Las 3 M's, muerte, misterio, maquillaje. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!